El juicio por el caso de Aja Marta comenzó hacia finales del año 2010 y en este caso hay 29 militares imputados, desde los soldados que participaron en el masacre hasta los altos mandos militares. Por eso es un proceso judicial bien distinto que los demás. Tiene toda la cadena de mando que participó en dichos eventos. Un dato que es muy interesante es que cuando comenzó ese proceso, el mortado que fue sindicado siempre como irresponsable en el masacre, porque él mismo reconoció su participación cuando fue investigado por el Congreso hacia finales del año 2010 y en un juicio militar a inicio de los años 90. Él había unido a Estados Unidos a inicio de los años 2000 cuando se derogaron las leyes de amnistía acá en el Perú. Entonces cuando comenzó el proceso, él estaba en Estados Unidos, él estaba fuera. El estrategio de todos los otros militares fue echarle la culpa a él. Imaginando, supongo yo, que él nunca llegaría a Lima a participar en ese juicio. Pero no fue así. Efectivamente, el año pasado, en pleno desarrollo del juicio, el mortado fue exabitado. ¿Es cierto? Y hace unos meses, en abril, ya le tocó a él su entorredactorio. Y en ese proceso, parece que la fiscalía logró convencerle a aquel mortado que mejor me valía decir la verdad sobre qué pasó y el papel que tenía en sus superiores en los hechos ocurridos en Ahomaca, aquel día 14 de agosto del año 1985. Y eso es lo que el mortado hizo. En una serie de audiencias, en el mes de abril, él comenzó a hablar, reconociendo su papel en la matanza de 31 personas, diciendo que habían otras patrullas que participaron en la necesidad de otras treinta y pico de personas. Pero lo que también hizo fue decir que eso no fue un fin de ocurrencia mía. Eso fue el resultado de una serie de órdenes que yo y las otras patrullas recibimos de nuestros superiores. Entonces, esto ha cambiado el giro de ese juicio y podría ser un punto de inflexión en general en el proceso de judicialización en el Perú. Como hemos visto hace poco con la sentencia de Biestel, hemos tenido resultados bastante cuestionales, bastante negativos en los últimos tiempos. La declaración de tal mortado cambia bastante el panorama. Porque él dice, mire, yo claro, en el año, en los ochenta, en los neventa, yo dije que iba a parar contigo. Pero lo dije porque se ordenaron a hacerlo. Y yo pensé que tenía que proteger mis superiores. Ahora me doy cuenta qué está pasando. Porque quieren que yo asume la respuesta y ellos quieren salir libre. Y eso dice, ahora el proceso de judicialización es una nueva etapa donde él está en careo con los altos mandos militares o otros oficiales, no tan altos mandos, que él ha acusado. Y entonces ahí tienes una experiencia muy fuerte en donde Hurtado ha sostenido a sus hijos y los otros militares le están contradiciendo, le están diciendo que es mentiroso, que está solo buscando salvar su pellejo, que está faltando la cadena de mando. Hay también que hay argumentos que los otros militares acusados en ese proceso de edad están tratando de manifestar para arrestar que le iría a la ducha por Hurtado. Ahora, yo he escuchado ya varios de esos careos y la impresión que yo tengo es que el Hurtado está diciendo la verdad. Y más bien, los otros militares están mintiendo por salvar su pellejo. Y están recorriendo a hacer argumentos para esquivar su responsabilidad. O sea, dicen, no, nosotros nos seguimos a pie de la letra de la ley, nosotros seguimos nuestros manuales. González, un comandante González Pérez dijo, las Fuerzas Armadas Peruanas no cometen incursiones extrajudiciales. Pero los militares en ese proceso judicial han tenido que reconocer la masacre de la Comarca y su responsabilidad en ella. Entonces, en ese tipo de comentarios tú dices, ¿de dónde sale con ese tipo de comentarios? Y bueno, en esos casos, siguen los careos en ese proceso y es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque por primera vez, bueno, una vez sucedió algo parecido, que fue en los juicios para el proceso relacionado con el Grupo Colina. Ahí también hubieron unos cuantos militares del mando medio, que tomaron la decisión de hablar, de compartir documentos, de decir lo que sabían sobre la estructura, sobre las operaciones, sobre la organización, sobre los gastos de dinero del Grupo Colina, sobre los asesinatos del Grupo Colina, a cambio de una reducción de su pena. Y esa información fue crucial para la construcción de este caso. No solamente el caso Barrios Altos, Cantuta, que se ve involucrado a Montesinos, Hermosa Ríos, Martín Ríos, sino también en el juicio Fujimori. Desde ahí, que yo conozco, no hay otros casos de militares que han reconocido su participación y están señalando el papel de los superiores en la creación de una política contrasobersiva que tenía como su fin asesinar personas supuestas de ser afiliados con los grupos asados de norma. Claro. ¿Usted sabe, de casualidad, cuáles son los nombres que ha soltado, te han mortado últimamente con quien ha tenido los careos? Bueno, son otros implicados en el juicio. Son los otros implicados, por ejemplo, el general William Morioso, por ejemplo. Perdón, ¿no es cierto? Que se fue el comandante encargado de los cabitos en el 85, ¿no es cierto? Claro, claro. Se los otros implicados que están ahí. Bueno, lo interesante es que también Hurtado hace mención de otros asesinatos, de otros llevaciones de derechos humanos que tienen que ver con... A ver si recuerdo bien el nombre de Pucayá o convierte con P. Pucayá, creo que es. Pucayá, tal vez es. Que sucedió unas semanas antes que la comarca. Hace referencia al orden que le dio... Si mal no me equivoco, González Feria. Ajá. Fue muy curiosa. Bueno, hay un orden... Sí, 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 fue uno de sus superiores. Un orden que él recibió para ir a la zona. O sea, después de ocurrirlo en la comarca y hay una comisión investigadora de congreso, él recibe la orden de ir a la zona a limpiar la zona, entre comillas, que es una forma de decir eliminar los testigos. Y él dice en su testimonio, en su interrogación, él dice, yo no llegué a hacer eso porque con mi compañero que fuimos, mi compañero se cayó, se torció el pie, no pudimos avanzar, pero otra unidad se encargó del trabajo. Ajá. Pero ahora se viene la orden legal. Ajá. Claro. Y estos casos revelados están también siendo judicializados, están siendo seguidos. Por supuesto, también hace referencia a cómo se trabajaba en el cuartel Los Caritos. Ajá. Que por supuesto es un caso que paralelamente se está desarrollando en juicio oral, en la misma sala de la Nación, donde el mismo, este, bueno, es que hay tres periodos de caso Caritos, porque cada año se cambiaba los altos manos de encargados. Hay un Caritos 83, que es el que está actualmente en juicio. Hay un Caritos 84, y va a haber un Caritos 85. Ajá. Mi, este, Morioso, está implicado en Caritos 85, cuando él fue el comando encargado de los Caritos en esa época. Ajá. Entonces, este, el mortado menciona cómo se fue trabajando en Caritos, cómo fueron los asesinatos, los asesinatos. La presentación ya es en su presentación. Ajá, ajá. Listo. Muchas gracias, yo, ha sido muy útil tu información. Ah, me alegro mucho. Sí, estamos sacando hoy en la noche la nota, alrededor de las 12 de la noche, por si la quieres revisar. Vamos a entrevistar también a Carlos Rivera. Este, vamos a ver un especial, a ver si te animas a verlo. Ah, me parece excelente. Excelente. ¿Me vas a hacerme un podcast? Claro, claro. ¿Cuál es tu correo? Es el. J-M-B-U-R-T, con B grande, B-U-R-T, ajá, arroba G-M-U punto E-D-U. Listo. Perfecto, yo te la mando entonces. Ok, gracias. Muchas gracias. Chao. No, de nada.